Te pones en una posición cómoda, la espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas e incluso Pones la mano si hay alguna parte del cuerpo que tú notas que está más afectada por la ansiedad Por ejemplo el estómago, pon las manos en el estómago o si es en el corazón, pon las manos en el corazón Al poner las manos en la zona que te afecta más, sientes que allí está el calor de tu mano Que alivia y conforme avanza la relajación cada vez sentirás más alivio y que te vas encontrando mejor Cierra los ojos y primero la puerta de entrada de la relajación para ir aliviando la ansiedad es la respiración Respira lenta y profundamente Al respirar lenta y profundamente te vas tranquilizando, te vas relajando cada vez más, cada vez más, cada vez más Y conforme avanza la relajación sientes una paz, una paz profunda de tu interior Que es muy beneficiosa para ti, es muy beneficiosa Pues te va aliviando la ansiedad, te vas encontrando mejor, mejor y mejor Respira lenta y profundamente Inspira, llenas de aire los pulmones Retienes tres segundos y sale el aire lentamente Otra vez, inspiras profundamente, llenas de aire los pulmones Retienes tres segundos, uno, dos, tres Sale el aire lentamente Otra vez, inspiras profundamente, llenas profundamente los pulmones Retienes tres segundos los pulmones Y sale el aire lentamente Inspiras Uno, dos, tres Y expiras lentamente por la nariz Te dejas llevar por esta onda suave de la respiración Lenta y profunda Sientes que al respirar lenta y profundamente te vas relajando Te vas tranquilizando Olvidas tus problemas cotidianos Tu pensamiento mira hacia el interior y sientes paz, serenidad Y la ansiedad y la ansiedad se va aliviando cada vez más Cada vez más Cada vez más Sientes la paz profunda de tu interior Que es muy beneficiosa para ti Ahora voy a contar hasta cinco Y con cada número te vas relajando más y más profundamente Uno, te relajas Dos, más y más Tres, te relajas más Cuatro, cada vez más relajado Y cinco, te relajas profundamente Profundamente Sientes una paz profunda en tu interior Una paz profunda y muy beneficiosa Esta paz profunda en tu interior te alivia la ansiedad Cada vez más Cada vez más Cada vez más Y poco a poco, cada vez vamos a ir relajando con la respiración lenta y profunda en los músculos de tu cuerpo Se van tranquilizando, relajando, descansando Primero las manos y en tus brazos Respira lenta y profundamente Tus manos, tus brazos se relajan Te tranquilizas Descansa cada vez más Sientes como si pesaran más Un peso agradable Un peso agradable En tus manos, en tus brazos De relax Poco a poco Este relax de las manos De los brazos De los hombros Respiras profundamente Los hombros y el cuello Se relajan En estos músculos hay mucha ansiedad Ya que sostienen la cabeza Pues descansan Y sueltas Sueltas los hombros Sueltas el cuello Notas relax Y poco a poco Este relax del cuerpo Del cuello Llega a la espalda A la columna vertebral Cada vez más Cada vez más La espalda descansa Más Y más Cada vez más Cada vez más La espalda descansa Profundamente Sientes que tu espalda Descansa Y alivia la ansiedad Respira lenta y profundamente Los músculos de la espalda Se relajan Se tranquilizan Al relajar la espalda Sientes paz Tranquilidad Y te alivia la ansiedad Poco a poco Este relax de la espalda Va a la cadera A los músculos de la cadera A las piernas A los pies Y sientes que las piernas Y los pies se relajan Sientes un peso agradable Y al relajar las piernas Y los pies Tú también te relajas Y te alivia la ansiedad Poco a poco Este relax De las piernas Van al abdomen A los músculos A las vísceras A los órganos del abdomen Al estómago Al estómago Los intestinos El hígado Y se relajan Y se relajan Lenta y profundamente Se tranquiliza Se tranquiliza Profundamente Más Y más Sientes una paz agradable Que te alivia la ansiedad El abdomen El abdomen descansa Cada vez más Cada vez más Y poco a poco Este relax En el abdomen También va Con la respiración Lenta y profunda Al tórax Tu respiración Lenta y profunda Cada vez Siente más alivio Sientes que es Muy beneficioso Respirar Lento y profundo Tus pulmones Se limpian Con el oxígeno Y al expirar Sale el aire Salen tus preocupaciones Tus tensiones De esta manera Tan sencilla Te vas relajando Tranquilizando Y tu ansiedad Va disminuyendo También tu corazón Al respirar Lenta y profundamente Late Rítmicamente Late Late Profundamente Tu corazón Se alivia Se relaja Se tranquiliza Cada vez más Cada vez más Sientes un calor agradable Alrededor de tu corazón Tu ansiedad Se va aliviando Te vas encontrando Mejor Mejor Y mejor Respiras Respiras Lento y profundamente Y al relax Del tórax Sientes alivio Va también a la garganta Al cuello Se relajan A los músculos Los músculos de la cara Descansan Más y más Cada vez más Cada vez más Sientes una paz profunda Muy agradable Muy agradable Una paz profunda La cara La cara se relaja Va a la frente La cabeza Los músculos de la frente Las sienes Respiras Lento y profundamente Se relajan Se tranquilizan Cada vez más Relájate la frente A los ojos A los párpados Tus ojos se relajan Se tranquilizan Descansan Cada vez más Cada vez más Y más profundamente Sientes la paz profunda De tu interior Miras con tus ojos A tu interior Al centro de la frente En todo tu cuerpo Miras tus ojos Internos Miras todo tu cuerpo Sientes un calor interno En todo tu cuerpo Una paz profunda Una paz muy beneficiosa Para ti Esta paz Beneficiosa y profunda Te alivia la ansiedad Cada vez más Cada vez más Al respirar Lenta y profundamente Va disminuyendo Va disminuyendo La ansiedad Se va disolviendo Con esta paz profunda Sientes que es muy beneficiosa Para ti La paz profunda De la relajación La paz profunda De tu interior De tu centro Regulador interno Que mantiene en equilibrio Todo tu cuerpo Sientes que es muy beneficioso Sientes que es muy beneficioso Para ti Muy beneficioso La paz profunda De tu interior Es muy beneficiosa Para ti Muy beneficiosa Te relajas Te tranquilizas Descansas Cada vez más Cada vez más Es una experiencia Es una experiencia Realmente Curativa Terapéutica Que te alivia La ansiedad En este estado De relajación Profunda Tú comprendes Que tienes que cuidarte Que tienes que quererte Todo tu cuerpo Y que también Además de esta paz profunda De relajación También te imaginas Que estás haciendo Un ejercicio físico Un deporte Que también te alivia La ansiedad O pasear O correr Como hacer Gimnasia Nadar Te imaginas Que estás haciendo Un deporte Que sientes Que descansas Que se relaja Tu cuerpo Te encuentras mejor Más tranquilo Más fuerte Libre de adrenalina Libre de toxinas Libre de pensamientos negativos De sentimientos negativos Te imaginas Que estás haciendo Una actividad física Y cada vez Que practiques Esta meditación Cada vez Que realices Esta relajación Sentirás paz Una paz profunda Que te alivia La ansiedad Y será más beneficioso Y más beneficioso Y te encontrarás Más sano Más tranquilo Más relajado Y experimentarás Los beneficios En la práctica Y mantendrás La relajación Agradable Que sientes ahora Y te encontrarás Perfectamente Tranquilo Y relajado Ahora Contaremos Hasta tres Y abrirás Los ojos Suavemente Sin prisa Tranquilo Relajado Sintiendo La paz profunda En tu interior Manteniendo Este estado De relajación Uno Vas moviendo Las manos Dos Mueves Los pies Y tres Abres Los ojos Tranquilamente Te Mueves 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 Amén. Amén.